ok amigos aquí otra vez con otro nuevo vídeo con su compa víctor y como me están llegando los mensajes por la cuenta de víctor pelagio por facebook entonces este mensaje privado me están preguntando que como que es lo que necesitarían ellos para iniciar el mundo de la joyería de reparaciones de joyas ok amigos entonces aquí tengo que lo que se necesitan es por supuesto gas y que son éstos lo más importante para levantar la soldadura con ésto entonces y las pinzas por supuesto que no se deben de olvidar y la soldadura la soldadura amigos porque es muy importante también como dicen que yo la les he dicho muchas veces que yo la compro en río grande que la compro yo en río grande entonces éste y el tipo de pinzas es el tipo de pinzas que ocupo ok éste es uno para cortar ok y ya son otras no tienen este dientitos aquí son lisas son lisas ok porque si tienen dientitos este deben de ser lisas va a marcar la prenda o lo que ustedes quieran este poner son lisas las pinzas yo todo lo compro en río grande ok y también la soldadura como por ejemplo ya para cosas más que una esencia que yo hago la soldadura es la soldadura que yo tengo ahorita y listo y para ya después que se termina el proceso para que termina de soldar que es este líquido el ácido éste aquí se los voy a mostrar ahorita que lo tengo separado que no debe de estar humedad ni cosas de eso entonces aquí están miren este es este es el ácido todo que está así ahí está Ese es el acido Entonces Esas son las cosas más necesarias que se necesitan Para empezar en el mundo de la joyería Por ejemplo, en el transcurso Uno va comprando más cosas Por ejemplo, estas cosas Y también cosas bien delgaditas Son este tipo de Jeringas De soldadura Ya les enseñe en otros videos Así es amigos Tenemos aquí Unos amigos me estaban preguntando Yo les voy a hacer un pequeño corto Para mostrarles que es lo que se necesitan Amigos ya saben Que yo trabajo hoy día Es llamantes Y es casa de empeño Entonces si alguien necesita algo así Nos podemos trabajar En esa parte Saludos Y estoy muy contento que me están siguiendo mucha gente en Youtube Suscríbanse al canal si les gusta lo que yo hago Y por supuesto para los futuros regalos que estoy sorteando Suscríbanse Suscríbanse al canal Porque uno nunca sabe si es ganador o no Cuando yo diga que sorteen algo Así vamos a sortear algo Y luego después Lo único que tienen que hacer es este Compartilo Y que reciban El que reciba más comentarios Es el video La persona que se va a hacer ganadora De ese Cadena o esclavo Lo que usted regalando En este caso se están regalando los anillos Entonces espero que Suscríbanse Suscríbanse Y muchas gracias Porque he estado muy contento Porque yo no pensé que iba a tener mucho Muchas vistas A los videos Y ahí estamos Saludos con su compa Víctor Suscríbanse al canal de La Joyerías de Llamantes O al canal de Víctor Pelagio Que ahí subo así Este cosas también así De mi papá Y cosas de esas así Platicando ahí Así que ya saben amigos Saludos a toda la gente Que me sigue como Víctor Pelagio En la cuenta de Youtube Y como Joyerías de Llamantes Que es Six Diamond Jules Ok amigos Saludos a todos los amigos Que me siguen Como les acabo de decir Y No hasta adiós Sino hasta muy pronto Otra vez Con otro nuevo video Con su compa Víctor Ahí saludos A todos los Que miran por Youtube Adiós